Buenos días señores, aquí hoy viernes, viernes día 10 de abril. Estamos aquí yo y mi amiga Sonia hoy de ruta de miradores y estamos aquí hoy en el mirador de los lavaderos, sacando unas fotitos y dando una cuartita y ya seguiremos a otros miradores que les iremos mostrando. Y hoy toca ruta de miradores, ¿no? ¡Yupi! Si te arrancan al niño, ¿qué llevamos por dentro? Si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te trajes la pena porque no estamos muertos. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te arrancan las alas, en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón, no permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un botón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas, si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón, no permitas que te anuden la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. No es tan rápido. No es tan rápido. No es tan rápido. No es tan rápido. ¿Tú? 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 No, de la tarta, no. ¿Qué mirador? El último que estuvimos grabando fue el... ¿En la tarta? No, hombre, la grañola del otro. ¿Qué, qué, qué? ¿Los lavaderos? ¿Los lavaderos? No hablamos de ahí. Mira qué hemos pasado a miradores. Bueno, pues ya estamos aquí casi cerquita de casa. Estamos en la esperanza en el mirador de Chipeque. Y nada, ya este es el último mirador. No sé si bajaremos de los loros o no. Claro. Va, pues bajamos el mirador de los loros. Es donde hay moto, tiene que estar el mirador de los loros. Claro, pues después, entonces, el mirador de los loros nos vemos. Después, después, después. Bueno, chicos, adiós. No te sientes a esperar. Y solo pueden contigo. Si te acabas brindiendo. Bueno, chicos, ya después de un día largo de miradores por toda la parte norte, vamos a despedir la ruta de los miradores en la zona sur. Nunca mejor dicho, en el mirador de los loros, de los moteros. Y entonces despedimos aquí nuestra salida de hoy. Hemos pasado un buen rato con mi amiga Sonia. Un frío. Tenemos las manos congeladas. Aquí hace ocho grados en el mirador de los loros. Y nada, para despedir, una huertita. Una huertita. ¡Vamos! Una huertita. ¡Vamos! ¡Para el otro lado! ¿Por nada, chicos? Espero que les guste el vídeo que prepararé. Y nada, que ha sido una ruta agradable. Un poquito de frío hasta ahora ya. Pero nada, el día ha estado genial, ¿no? ¿Eso? Día ha estado genial, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, pues chicos, suerte. Y te matas por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos al tiempo Llegarás cuando vayas Llegarás cuando vayas